Muy buenas noches, el equipo técnico y las cámaras de Alpairro TV se encuentran cubriendo las honras fúnebres de una de las grandes que se nos va. Estamos despidiendo o acompañando a todos los familiares de la querida Magaly García aquí en la funeraria de Wechester en Memorial Plan donde hay un concurrido grupo de artistas, de locutores, de grandes amistades y tiene una connotación como verán diferente, no de llanto, no de artistas, en fin, como era ella. Así que pasen adelante para darles detalles de los funerales de una grande que se nos va pero que se nos queda entre nosotros. Gracias por ver el video. Nos encontramos dando el último adiós a nuestra querida Magaly García y vamos a entrevistar a uno de sus seguidores, uno de los más emblemáticos artistas, seguidores de la noche de ella, donde ella lo bautizó como Armandito. El Ruiseñor. El Ruiseñor. Sí, bueno, para mí, cuando yo llegué de Nueva York aquí, la segunda persona que me llamó, el primero o la primera persona fue Neri, la segunda persona fue Magaly García de Radio Mambí a través de Pérez Rora y hicimos una amistad tan grande que llegamos a grabar algunos discos, hicimos un video que se pegó mucho a Mauri Gutiérrez, la miradita, e hicimos diferentes programas de radio y televisión con grandes artistas, viajamos mucho, Perry, para qué contarte, eso ha sido una cosa súper extraordinaria. Y yo estoy aquí ahora y no lo creo todavía, me parece que estoy cantando con él. La quería mucho, siempre oía sus programas, es una maravillosa mujer, y qué te puedo decir, bueno, llevo 20 años con mi pareja y gracias al programa de ella de Tropicana, ahí la conocí, estoy feliz y agradezco mucho a ella. Uno de los que no se perdió. Sí, señora, así mismo. Armandito. Que Dios la acompañe y qué te puedo decir. Armandito.